Hoy la vamos a hacer bojísima, cumpleaños número 53 del departamento del Cesar. Mi gobernador Luis Alberto Monsalvo sabe que lo quiero mucho y la vamos a hacer boja hoy, ya saben. Sabroso, sabroso, desde el día que terminamos, sabroso, 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 es el día que terminamos. Sigue creyendo que yo me la paso, pensando lo que andas haciendo, vayas sabiendo que yo me la paso. Sabroso, sabroso, yo si la paso sabroso Sabroso, que ya nadie te molesta, que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso, que el fin de semana me llama que nadie me diga Sabroso, sabroso, yo si la paso sabroso Y que viva el departamento de Cesar ¡Vamos, viste! ¡El Fernando Gonzalo! Con cariño Pensaste que yo iba a cortarme las venas y como tú como sabroso Para que sepas en vez que tu beso me quiero una vez más Antes tenía que pedirte permiso hasta para comerme un helado Ahora comienzo los bebés Y llegan los lunes, te sigo rubiando ¡Cómo es sabroso! Porque me la paso Yo sí la paso sabroso Ya desde que terminamos Sabroso Que ya nadie me molesta Que ya nadie pone cara Si salgo el fin de semana Sabroso que llegue el fin de semana Cuando la amiga me escribe La amiga me llama Que nadie te diga Sabroso Yo sí la paso sabroso Ya desde que terminamos Y él se la mano conmigo Los que la van a hacer ¡Eso! ¡Eso! Muchas gracias ¡Ajo mi tía cielo! ¡Eso! ¡Eso!